Hola que tal amigos, sean ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho, noticia importantísima para el cuadro deportivo Cali. En un 80% podríamos decir que el jugador y delantero argentino Hernán Barcos será nuevo jugador del cuadro deportivo Cali. Las contrataciones con este jugador están bastante avanzadas y el presidente Juan Fernando Mejía ha guardado cautela con esta noticia. Pero le puedo decir al hincha del cuadro deportivo Cali que es una de las sorpresas que el presidente del cuadro deportivo Cali quiere darle a todos los hinchas. Hernán Barcos, un jugador de 33 años, de 230 goles, inclusive jugó en la selección argentina de mayores, que es bastante difícil que un jugador común y corriente llegue a ella. Por lo tanto, Barcos llega al fútbol colombiano como una de las grandes contrataciones. Un delantero de garra, un delantero de categoría, un 89 a mí de este señor, es un cabeceador intacto y es un muy buen refuerzo para el cuadro deportivo Cali. Así que esperemos la noticia se confirme, pero en un 80% el jugador procedente de la liga de Quito será jugador del cuadro deportivo Cali. Le decíamos lo mejor a todos los hinchas del Deportivo Cali, estas son las crónicas de Juancho.